Pasión canta Amores como el nuestro William Pierri Giacomi Oye amor Y para toda la gente que está escuchando Amores como el nuestro No han existido muchos ¡Esa! Amores como el nuestro Quedan ya muy pocos El cielo cae en estrellas Sin oír deseos Deshojan una rocha Y esas cosas de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los únicos dios Van desapareciendo Amores como el nuestro Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás No, 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 no ¡Cuál me encanta!